Vamos a dar a conocer, vamos a ventilar todo este asunto de los cuestionamientos de algunos legisladores de Estados Unidos acerca del fentanilo y la manera en que están amenazando con aprobar leyes para intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, en un plan abiertamente intervencionista y prepotente. Entonces, hay un senador que es el que está encabezando todo este movimiento, no son todos los legisladores y no es el gobierno de Estados Unidos, pero ayuda mucho el que se den a conocer estas cosas. Antes el gobierno de México callaba y la gente no sabía que era lo que sucedía. Incluso hay mucha gente en Estados Unidos, lo digo con todo respeto, manipulada. Vimos una encuesta de cómo un porcentaje considerable, mayoritario, sostiene que los migrantes introducen drogas a Estados Unidos. Cuando el migrante va a Estados Unidos a trabajar, a buscarse la vida, va por necesidad, no a llevar droga. Pero mucha gente en Estados Unidos piensa eso, porque ha habido mucha manipulación de autoridades y de los medios de información. Y de los medios de información de Estados Unidos. Entonces, ayuda mucho el ventilar esto, el que haya debate sobre estos temas para que no haya doble discurso, que no haya hipocresías, sino que se atienda el problema como es y que se mantenga la cooperación entre gobiernos en beneficio de nuestros pueblos, pero no el sometimiento, no la subordinación, porque México es un país independiente, libre, soberano. Bueno, entonces, vamos a darle continuidad a este asunto y ayer el senador Graham nos dio respuesta a algunas preguntas que hicimos y yo quiero que ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también haga un comentario sobre esa propuesta o respuesta del señor Graham y yo después tengo también algo que decir sobre esto. Pero miren, a esto me refiero, cómo la mañanera se ve en Estados Unidos, creo que la ve el señor Graham, por esto nos importa, que él dice que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar, yo contesto lo mismo, nosotros los queremos ayudar, yo los quiero ayudar, pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce. por eso es importante poner a debate este asunto y hacerlo público, que la vida pública sea cada vez más pública y nada de expertos y de especialistas y de que la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos y el pueblo es sabio, nada más que se requiere de información, no de manipulación, porque miren esto acerca del fentanilo, 39 por ciento, 39 por ciento acerca del fentanilo de los estadounidenses, piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados, esto es falso, esto es mentira. Y es la verdad la que nos hará libres. Ah, pero estos son en general, ¿no?, ciudadanos todos y en especial los republicanos. 60 por ciento de los ciudadanos piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados, falso, por entero. Pero la culpa no la tienen estos ciudadanos. El hombre es producto de circunstancias y como se padece de mucha desinformación en Estados Unidos, mucho control de los medios, mucha manipulación, por eso se llega a pensar esto. Es hitleriano, es propaganda de Goebbels, que decía en la época de Hitler, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, es importante la información. Y miren, esta es otra de las cosas que no se sabe. El 86 por ciento de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero todo eso se oculta. Decir en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad, de hecho es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México. Pero todo esto está documentado, más de un año inclusive. Hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces, lo voy a hacer llegar. Diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo? Para quienes nos escuchan, ¿o por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó y fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó, hasta pasados los mediados de los noventas, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos, en operaciones muy largas. Por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto, que pueden estar a siete, ocho, nueve horas. Para eso se usaba. O para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Entonces, a partir del 96 y años sucesivos hasta el 2013, 1996, 2013, se le dio autorización a varias farmacéuticas en los Estados Unidos para distribuir este analgésico en los Estados Unidos, en las farmacias. Con una receta iban ustedes y compraban ese analgésico, el más conocido oxicontin. ¿Qué provocó este uso del fentanilo en fórmula de pastilla? Que es la que ven ustedes ya en la televisión y toda esa pastillita color azul. Provocó una pandemia en Estados Unidos porque es extremadamente adictivo. Es tan adictivo que es letal porque pierdes el control de las dosis. Entonces, aquella persona que prueba una pastilla después quiere dos y así sucesivamente, hasta que entra en colapso. Es altamente adictivo. Por esa razón, de 1960 a 1996 nunca se utilizó fuera del sistema médico, hospitales, operaciones, quirófanos. Pero de 1996 en adelante se dio ese permiso. Todo esto está, condujo incluso a juicios muy famosos en los Estados Unidos. Entonces, se prohibió 2013. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el número de muertes, pero extraordinariamente al grado de que para ya estas fechas es más importante las muertes por fentanilo en los Estados Unidos que quienes pierden la vida en accidentes automovilísticos, para que ustedes se den idea del tamaño del problema. Entonces, sí tenemos un problema muy serio, pero conviene tener claro que en el origen de este problema México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al senador. Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. No sé si tienen por ahí un mapa, quería yo mostrarles para explicar esto que acabo de decir. El de Estados Unidos. Esto es por cuanto al origen del problema. Muchas gracias. Bueno, esto es… Simplemente para que vean ustedes los colores del mapa de Estados Unidos. En este color son las tasas más altas de recetas de opioides, entre ellos el fentanilo. Es decir, ¿dónde están el mayor número de recetas concentradas? Donde ustedes vean este color. Aquí son los seguros, los reclamos por vía de aseguradoras por consumo de opioides, por el efecto que tienen. Aquí están los reclamos también respecto a las recetas. Quiero simplemente no distraerlos, nada más señalar lo siguiente. Aquí es donde está concentrado el problema, y el problema tiene un vínculo directo con las recetas médicas que se dieron. Bueno, eso es el origen. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Entonces, primera conclusión para comentarle al senador Graham. México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no sólo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, las acabo de comentar el señor presidente, el 86.3 por ciento de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra, 86.3 por ciento. Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos trafican, llevan y traen, también es falso. Por lo tanto, porque pues esas son cifras oficiales, 86.3 por ciento son ciudadanos en los Estados Unidos.